Hoy hablamos sobre el modelo autoregresivo para hacer el tiempo en R. Vamos a crear, entre algunas cosas, simulaciones en R. Vamos a hablar sobre estacionalidad, comprobarlo, reescribiendo la ecuación matemática para un modelo de autoregresivo. Cómo entender las constantes, los errores, cada una de las constantes y parámetros en nuestro modelo. Cómo crear predicciones a partir de un modelo y qué funciones en R. Podemos utilizar para poder encontrar este modelo de autoregresividad. Vamos a continuación con R y más ya. Comenzamos hablando del modelo de autoregresividad primero por su ecuación. Vamos a discutirlo rápidamente y les muestro dos ejemplos para ir al término general que sería un modelo de autoregresividad con orden P. Vamos a hablar prioritariamente con el modelo P1, P igual a 1. Como podemos observar aquí, esta es nuestra ecuación. ¿Qué significa la ecuación del modelo autoregresivo? Bueno, que vamos a tener una constante a definir más un parámetro, beta 1 la llamaremos, multiplicado con el dato del día anterior o tiempo anterior o paso anterior, como quiera llamarlo, más una serie de ruido blanco con lo que podemos generar el valor actual para el presente momento. Entonces, por eso se llama un modelo autoregresivo. Vamos a generar un modelo de hoy a partir de una redención de valores pasados junto con un error. Ahora, lo mismo pasará a un modelo de autoregresividad tipo orden 2. Podemos observar, vamos un paso atrás y luego tenemos dos pasos atrás. La constante de pi vamos a hablar de ella. Ahora, entonces, podemos observar que nosotros tenemos en general un modelo de orden P como una constante más la suma de diversos valores de pasos atrás multiplicados por un... Nos vuelve a aparecer entonces cada uno de estos y vamos a ir multiplicando por nuestros primeros valores de beta 1 sumándolas con C. Al final, entonces, lo que obtendremos será esta serie geométrica donde podemos obtener, por supuesto, una suma general donde, entonces, este valor esperado será no más que la media de Y donde lo podemos definir como C dividido entre 1 menos B1 donde esta, por supuesto, este término sale a partir de esta ecuación que tenemos acá y recibiendo en términos de una serie geométrica. Y ahora bien, muy importante es definir que un modelo de autoregresividad puede ser también una amenaza aleatoria cuando ese término de esta 1 es igual a 1. Y para poder hablar de estacionariedad Entonces, debemos de entender que nuestro beta 1 para el modelo de orden 1 beta 1 tiene que estar entre menos 1 y 1. Muy importante. Entonces, vamos a trabajar en ese sentido con modelos que nos muestren estacionariedad de nuestros datos. Y vamos entonces a comenzar simulando los datos. Podemos observar aquí que yo genero 100 datos más ciertos errores o podemos observar aquí errores blancos y lo que tenemos acá a continuación. Podemos observar que estoy diciendo una constante 10 que estoy definiendo de esta manera y punto 3 va a ser mi beta 1 y el lag. Recuerden que ya hemos hablado de un lag que viene la biblioteca D-Player donde le coloco default igual a 0 es decir, si no tiene este valor presente un valor atrás un valor de retraso entonces le va a colocar un 0 esto va a ser muy útil cuando queramos generar el primer valor, y1 esto será 0 más cada uno de estos y me le va a sumar un error debido al ruido blanco. Vamos a observar entonces que cada uno de estos valores por ejemplo el primer será 10 más un error y el y2 será igual a 10 más punto 3 del valor anterior es decir, del y1 más el error en el momento 2 y lo generamos como se va y si no, si ustedes no lo quieren ver de esta manera utilizando la funcionalidad también pueden crear un format por supuesto y podemos saber que también si no quieren utilizar el valor igual a 0 simplemente lo colocan de esta manera para y muy importante poder entender esto acabo de escribir entonces una serie de datos o acabo de crearla con una ecuación de modelo de autorregatividad si ustedes también quieren convertir esto a una serie de tiempo como objeto o serie de tiempo en R se colocan 10 de esta manera y podemos observar que es lo que nos muestra muy importante podemos observar aquí que tengo mi estacionalidad o a simple vista lo puedo notar porque mi beta1 está entre menos 1 y 1 y empieza a generar datos de esta manera y podemos observar también que los valores están entre 10 y aproximadamente 15 ese es el rango donde se están moviendo mis datos entonces pueden contar que hay como una media definida o un valor esperado estacionalidad y una varianza constante debido al error con una varianza constante que en este caso le genere con una varianza de 2 es decir una una definición estándar de raíz cuadrada de 2 ahora muy importante cómo generar o cómo encontrar estos valores esperados podemos observar aquí que les muestro diferentes formas de hacerlo entonces para poder encontrar esos valores que tengo que son c beta1 necesito entonces utilizar esta función ar donde para hacer esos ajustes hay diferentes maneras entre algunos de ellos se encuentra el Yu-Walker-Bolt mínimos cuadrados máxima velocidad de humilitud para poder determinar con esos valores por supuesto y por ejemplo c1 lo que acabamos de ver que la media de y va a ser o va a ser recita como c sobre 1 menos beta1 entonces aproximadamente nosotros podemos encontrar ya que es lo que será el c podemos entender desde antes que si mi media es aproximadamente 13 mi valor esperado entonces va a ser entonces de por supuesto este y multiplicado por supuesto por 0.3 aproximadamente va a ser mi valor de c 9.08 como puedo observarlo ahora bien este entonces yo lo puedo encontrar con diferentes funciones como les muestro y lo vamos a guardar en un objeto que se llama myir y obtienen aquí que es lo que se obtiene pues lo que me está diciendo es que aproximadamente esos datos tienen una varianza de 3.6 cercano al 2 que yo había definido no necesariamente pero podemos observar aquí que me está diciendo de que no encuentra exactamente un modelo de autosicidad con orden 1 aquí le acabo de colocar que me lo buscara máximo orden 3 podemos observar que no lo retermina porque esto es debido a ver por supuesto vean bien que esto parece parecer como algo como ruido blanco por supuesto se cumple estacionalidad pareja constante y entonces damos otra función con mínimos cuadrados y así lo logré encontrar la función entonces lo logré encontrar y tenemos un coeficiente de .05 vamos a ver acá entonces sería mi depa 1 muy un poco alejado de mi .3 utilicé lo mismo que la varianza 3.4 muy alejado de mi varianza 2 que había definido pero lo logré determinar en cambio el otro no ahora con si queramos utilizar ahora la máxima velocidad de similitud llegamos acá vamos a ejecutarlo no determina ahora me dicen no hay necesidad de escribir un modelo de autocorrelación simplemente esto puede ser recrito como pues será recrito como ruido blanco podemos decirlo ahora bien veamos los bloques de autocorrelación muy importantes los bloques de autocorrelación nos van a servir para poder determinar mi grado o mi orden P para mi modelo de autocorrelación el ACF la autocorrelación la utilizamos para solamente para el moving average y el parcel autocorrelación para ese orden P que quiero determinar ¿qué me está diciendo aquí? bueno lo que me está diciendo es lo que me está diciendo es lo siguiente usted tiene autocorrelación en el ACF es decir datos consigo mismos ningún retraso y ahí no me encuentra nada más está perfecto por lo que no significa que no tenemos que utilizar un modelo más avanzado tampoco hay tendencias no tenemos otros picos aquí que se esté mostrando o subidas y bajadas para una situacionalidad y ahora la autocorrelación vean bien lo que me muestra no hay ningún valor en alguna línea vertical que pase sobre estas líneas puntadas en azul por lo que iniciales por supuesto aquí no resta porque es un lag demasiado grande bueno se va acá que no me encuentra nada es decir no el autocorrelación no está mostrando que yo debo utilizar un valor de autocorrelación incluso a pesar de que yo lo había creado a partir de un modelo de autocorrelación está diciendo no no hay ningún p que podamos encontrar simplemente se repito como ruido blanco veamos a ver si esto es la biblioteca T-Series nos va a utilizar para poder probar la estacionalidad de nuestros datos cuando observar aquí el Vicky Fuller Test nos está diciendo si P-Value rechaza la hipótesis nula ¿cuál es la hipótesis nula? mis datos no son estacionales es decir podemos decir que nuestros datos son o cumplen la estacionalidad estacionales y con la biblioteca T-Series lo que vamos a utilizar va a ser el Jumbox Test para probar o probar si nuestros datos son ruido blanco veamos y me está diciendo el P-Value el valor P no rechaza la hipótesis nula ¿cuál es la hipótesis nula? que estoy trabajando con ruido blanco entonces a pesar de que nos hemos creado datos con modelo autorregresivo o con la ecuación matemática de un modelo autorregresivo fíjense bien que nuestros datos al final por esa aleatoriedad de los ruidos blancos entonces y a pesar de que estamos trabajando con un orden P igual a 1 por eso entonces al final nos muestra que es como ruido blanco también les muestro muy importante el Arima la función Arima vamos a decirle que a la fuerza vamos a forzar que encuentre un modelo de autorregresión de orden 1 me ven bien el orden aquí la función Arima es me está diciendo P va a ser el modelo de autorregresión B será la diferenciación cuántas veces tengo que restar el día de hoy con el día de ayer para poder encontrar la estacionalidad y el B mi objetivo será perdón el Q será para modelo autor de movinadores media móvil vamos a generarlo después vamos a ver aquí ¿qué me está diciendo? esto que está acá el intercepto es más que la media es decir lo que tengo que poder trabajar a partir de mi modelo pero esto es la media y me vean bien que mi parámetro me dice que es punto 06 alejado del punto 3 que yo ya utilizaba para los datos y entonces si yo quiero encontrar diferentes valores también que con AR1 podemos hacer y hay muchas cosas que usted puede encontrar el sigma cuadrado los residuales el modelo en sí y así sencillamente y podemos observar aquí que me está diciendo que mi sigma cuadrado para generar mis residuales o mi ruido blanco sea de 3.5 un poquito también alejado mi dólar y ahora bien el intercepto vean bien que es más que la media 12.97 y aquí vean bien le voy a colocar aquí algo muy importante es si es significativo o no vean bien aquí 10.20 ¿qué es este 10.20? eso es el error exacto si recuerdan para cuando hablamos de una prueba de hipótesis y yo quiero decir si mi coeficiente es significativo o no yo usualmente utilizo la textura o distribución normal para probar entonces les digo que la media menos el valor de la media bajo la hipótesis nula dividido todo esto entre el error es decir si esto es significativo o cuánto cuánto no será esto significativo cuando sea mayor a 1.96 y menos 1.96 cuando estamos haciendo dos cólogos en el caso de igualdad estoy diciendo entonces que para la hipótesis nula estoy tratando de decir que la coeficiente es igual a cero no es significativo pero si esto que tengo aquí es mayor que 1.96 será significativo es un buen modelo que yo lo voy a utilizar pero ya vimos en otras funciones que no nos indicaba esto veamos entonces que es lo que nos está mostrando vamos a ver aquí el coeficiente me está diciendo .68 no eso es coeficiente no es significativo de la misma manera se pueden obtener más información como puede ser para aquí el coeficiente 2 que representa el intercepto ahora bien como reescribir estos resultados que nos arroja la función Arima entonces vean bien muy importante esto que tenemos acá que les mencionaba sobre la media vean bien esta ecuación que debemos de utilizar para poder reescribir estos resultados de Arima vean bien que aquí tengo mu que es no es más que esa constante que acabo de mostrar alrededor de 13 y va a ser igual a beta 1 nuestro parámetro que vamos a encontrar que no al final no es significativo ese valor pero vamos a utilizarlo para fines prácticos 0.06 y vean bien que el paso atrás o el valor anterior menos la media es decir que a cada uno de los valores de y le estoy restando la media o el intercepto en este caso al valor ajustado pues se le puede volar el sombrero menos mu así como el valor del día de ayer el real menos mu sumado con el ruido del presente y al final podemos observar que nosotros tendremos entonces la ecuación que hayamos discutido anteriormente para nuestros valores ajustados de esta manera y entonces nosotros podemos reescribir ahora con cada uno de los valores que acabamos de contar esto y vean bien entonces que como lo podemos hacer en términos generales con R entonces vean bien que coeficiente 2 para no ser valquiera lo que tenemos aquí que les muestro el interceptor multiplicado por 1 menos el beta 1 que lo que siguen si bien estamos utilizando estoy utilizando esta ecuación que está aquí para no observarla porque es c más beta 1 multiplicado con la función la que es el retraso ¿verdad? y si no tiene un valor atraso de detrás debido a que por ejemplo es la primera observación entonces le coloque un 0 y sumado con los errores así entonces obtenemos el 10 fijo el ajustado vamos a observar aquí entonces ahora que lo ejecuto y entonces ya tenemos nuestro valor ajustado que vamos a poder comprobar más o menos si podemos observar aquí más o menos de las manos y ahora entonces podemos observar aquí también como es este resultado vean bien que así como leí anteriormente que nuestra media es alrededor de 13 y nuestro valor es entre 10 y 15 aquí también lo mismo ¿verdad? entonces estamos reescribiendo estos datos a partir de valores ajustados donde tenemos el mismo patrón que anteriormente vamos a observar que hay una valencia constante media fija y ahora bien muy importante el siguiente paso será entonces hacer predicciones antes de ello observe bien que vamos a utilizar la biblioteca forecast para utilizar la función autoplot y la función ggplot también para poder agregar ciertas otras funciones en este caso podemos ver que tengo y mis valores reales como objeto de serie de tiempo para que otras funciones en autoplot y utilizo autolayer para colocar otro gráfico en la misma ventana observe bien los fijos y lo vamos a graficar y aquí tenemos el resultado que hablaba la misma variación debido a los residuales que le he colocado el ruido blanco y podemos observar que tenemos estos valores entre 10 y 15 aproximadamente entonces se está comportando de la misma manera ya que si pude recrear mis datos a partir de uno de los reacciones pues se aparecerán así como yo los creé usualmente que fue mediante una simulación o representándolo como el otro otro recibo también con la fórmula matemática vamos a observar aquí en rojo los valores ajustados y entonces vamos ahora aquí a las predicciones vamos a ver aquí tenemos la función predict y le estoy diciendo que me muestra el valor que estoy prediciendo y vengan bien que 5 días adelante y aquí vamos a observarlo que tenemos 12.99 2.197 que van a ser más o menos constantes ya que un modelo de AR1 no nos permite hacer grandes predicciones en valores futuros y ahora aquí demuestro que si esto era lo que habíamos recibido anteriormente entonces para un valor que no tenemos o que no utilizamos para el ajuste vean bien que estoy utilizando la última posición es decir Y100 encontramos entonces ahora el día 101 vamos a observar aquí que esto sería más beta 1 multiplicado por el valor del día anterior el día 100 entonces ahora tenemos aquí y puede comparar que ese 12.99 es el mismo que me arroja la función predict y ahora también muy importante la función que tengo es forecast de la biblioteca forecast muy interesante porque va a poder mostrar un gráfico así como los valores futuros que en este caso son 5 entonces ya lo he ejecutado también que lo he guardado en una función en un valor que se llama forR y ahora utilizo autoplot finalmente entonces tenemos nuestros valores originales así como una predicción y un intervalo de confianza que si usted recupera lo simplemente llaman a la función o al objeto forR podemos observarla aquí así entonces como nosotros podemos utilizar R para trabajar con cero de tiempo y crear modelos autorregresivos espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio hablando más sobre modelos autorregresivos de mayor que nos vemos en el siguiente episodio y nos vemos en el siguiente episodio